Fomentar la lectura en niños y niñas y adolescentes es más fácil su proceso formativo, he ahí la importancia de leer. Yerman Ramos, coordinadora de la Biblioteca San Martín, nos da algunos beneficios de la lectura. Muy bien, pues súper importante que nosotros como biblioteca fomentemos el hábito a la lectura, es nuestra principal labor y la importancia pues son muchos aspectos, dependiendo también yo creo que las edades, desde que los niños chiquitos los empezamos a introducir a la lectura, como ellos no leen, pero nosotros les leemos o ellos empiezan a leer imágenes, no leen letras pero leen imágenes, entonces empiezan a desarrollar pues la imaginación, poco a poco van conociendo las letras y como vamos avanzando en la lectura, pues vamos teniendo mejor dicción, corregimos ortografía, tenemos un pensamiento crítico más amplio, pues desarrollamos la memoria, la imaginación y muchos aspectos que nos favorece siempre el tener una lectura. ¿La biblioteca qué hace para fomentar el hábito de la lectura? Bueno, lo principal es el préstamo de libros, como lo tenemos de manera interna o también solicitando su credencial y de manera externa, se pueden llevar los libros, eso es lo más básico, pero también durante todo el año hacemos diferentes actividades que van enfocadas a la lectura, a promover los libros que tenemos dentro de la biblioteca, que muchas veces no los conocen o dicen que son anticuados, pero son novelas o libros muy recreativos y muy interesantes. Hacemos pues talleres de verano que terminamos apenas hace una semana, tenemos actividades de hora del cuento, tenemos círculos de lectura, está un pequeño taller de escritura de cuento también, estamos implementando aún aunque no es con libros, pero sí es importante también el taller de ajedrez, que pues ayuda también a los jóvenes, a los niños y a los adultos a tener una mayor concentración, un desempeño más tranquilo también, el juego lo requiere, entonces así también podemos trasladarlo a la hora de que tomamos un libro, podernos concentrar y hacer una buena lectura. Entonces, durante todo el año nosotros seguimos haciendo actividades, dependiendo del mes, tenemos diferentes temáticas, entonces tratamos de mes con mes estarles ofreciendo cosas diferentes. Para septiembre tenemos el mes de la cultura de la paz, entonces hay que ver qué actividades también podemos fomentar en ese tema. En octubre también trabajamos lo que es ciencia y tecnología y con la finalidad, además de promover la ciencia y la tecnología, acercar a los jóvenes y a los niños a hacer experimentos, a tomar libros diferentes, que aunque a veces pensamos que no es lectura, pues claro que sí, es una buena lectura y aparte un aprendizaje extra que es la ciencia. Entonces, así cada mes estamos nosotros cambiando las temáticas y las actividades para que la gente venga, se interese, tome un libro y conozca un poquito más. Así es que ya conoció algunos beneficios de la lectura. Para Cable Noticias Tepe, informó Juan García.